Vamos a resolver el tallercito que les puse. Entonces yo les pregunté primero sobre grafos planos, ¿vale? Sobre grafos planos. Preguntamos sobre los siguientes grafos. Primero, Z sub 8 complemento. Entonces, la secuencia de grado de Z sub 8 es 8, 2. ¿Estamos de acuerdo? No, Z sub 8, ciclo. Son ciclo. Por eso. ¿Cuánto es K8? No, no, no tiene que borrar. Es que yo ya sé. Lo que pasa es que este 8 complemento sí son 8, 5. Listo. ¿Cuánto es K8? 7. Y ahora hacen la resta entre K8 y Z sub 8. ¿Y qué les da? 5, que era lo que usted preguntaba. 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. ¿Cuánto es el número de aristas? Pues es 8 por 5 dividido 2, que en total da 20 aristas. Aplicamos el teorema. ¿Cuántas regiones hay? E más B menos 2, ¿no? Entonces hay 8 aristas más 20. ¿Es 8 más B menos 2 o 8? Es menos. Es E, 20, menos 8 más 2. Es igual a 14 regiones. Primer teorema, ¿qué les dice? 3B es menor o igual que cuánto? 3R por 14. Es menor o igual a Euler. A 2 por Euler. A 2 por Euler, así solo. Sí, es 3R. Es 3R. Ah, ya, pero es que me estaba cuadrando. 3R. Entonces, 3 por 14 da 3 por 4, 12. 42 es menor o igual que 2 por 20, 40. Esto no se cumple, por lo tanto, no es plano. ¿Listo? Con que cumpla cualquiera de las dos, no es plano. Segundo, K6 complemento. K6 complemento son 6 solos. Por lo tanto, sí es plano. Bueno, y tenemos W3 complemento. W3 complemento es chistoso porque tienen así. Resulta que W3, irónicamente, este de aquí en medio no va. W3, voy a dibujarlo de nuevo. W3 es como K4, si no han notado. Porque es que todos están conectados con todos. Tenemos los 3 aquí. Y tenemos uno en la mitad que conecta con los demás. Si ustedes notan, todos están conectados con todos. Entonces, W3 complemento es esto. Es W3, según ahí. Recuerden que WN tiene un ciclo N con uno en la mitad que conecta con todos. WN siempre va a tener N más 1 vértices. Por esa razón, W3 tiene 4 vértices. W3 es un ciclo 3, que tiene 3 efectivamente, con uno en la mitad que conecta con todos. Y miren que esto sí es plano. Miren que lo pude dibujar. ¿Vale? Ahí ya terminé estos primeros. ¿Preguntas sobre estos grafos planos? ¿Preguntas sobre estos grafos planos? Sí, también. Sí, también. O sea, también lo pueden hacer vía fórmula o dibujando. Cuando sea más fácil dibujar, pues dibujen. Bueno, segunda. Euler. Euleriano. Aquí sí nos toca por los grados. Euleriano, muchachos, tenemos. K de 3,6 complemento. Este nos toca por análisis. K de 3,6 complemento es 1 de 3 y 1 de 6. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí tenemos K6 y aquí tenemos K3. El complemento, ¿no? El complemento no con exo. Como es no con exo, por lo tanto, no hay camino ni circuito. ¿Por qué? Porque es que no es posible recorrer todas las aristas. ¿Sí? Ni circuito. No es posible. ¿Sí? Es un grafo no con exo. No podemos. ¿Sí? La única excepción es cuando el grafo no tiene aristas. Cuando no tiene aristas, ahí sí. Porque, pues, no hay aristas que recorrer. Eso es un caso trivial. Euleriano, como el caso de W3 complemento. Pues, digamos, esto cada uno tiene grado 2. Esto sí cumple con ser par, pero esta parte no cumple con ser par, porque tienen grado 5. Tienen 6 vértices de grado 5. Son impares. No es camino ni eso. Bueno, muchachos. W3 complemento, pues, cae en esto, ¿no? Cae con ser, no con exo. Por lo tanto, ¿Sí hay? Porque Euler quiere cubrir las aristas. ¿Ya? ¿Camino no hay? Ah, no, pero esperen, yo pienso. No, porque es que... Esperen, yo pienso. Esperen, yo miro una cosa. Me va a tocar revisar. Euler, circuit, graph, without, edge. Me toca buscarlo. Esperen, yo miro. Euler es un circuito... No, pero es que la definición... Esperen, yo miro una cosa. La definición... La definición... Es que es raro. Es que es, 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 es extraño. Eh... Tienen grado par, pero grado cero. ¿Cómo? Without. Without. Ah, without. Ah, without, sí. Es without. Without. Eh... Note que si el grafo no tiene Euler, es si es considerado, es considerado Euleriano, porque no hay aristas para... Miren, aquí lo dice. Miren que, aquí lo que dice la definición, miren. Si lo, o sea, es lo que yo decía. Si un grafo que no tenga aristas es considerado Euleriano, porque no hay aristas que recorrer. O sea, Euler busca cubrir aristas, por definición, es un caso trivial, ¿sí? ¿Vale? Es un caso... Es Euleriano. Ya. Todos los KN complementos son Eulerianos, por esa razón. ¿Sí? Porque no hay aristas que recorrer. Recuerden que Euler quiere cubrir aristas. Y Hamilton quiere cubrir... Vértices. ¿Vale? Sí lo es. Y miren que, lo que yo decía, me lo acabaron de corroborar allí. Listo. K3, W3 y tenemos C4. Pero C4 es un caso especial. Miren, C4 es esto. Esto lo podemos dibujar. Pero, miren como es C4 complemento. Es no con eso. ¿Hay forma de recorrer las aristas allí? ¿No? ¿Sí? No hay forma. Además, los vértices son de grado impar. Ambos. ¿Hay camino Euleriano? Tampoco. ¿Por qué? Porque es que no es posible recorrer todas las aristas. Tienen que tener pilas con eso, ¿no? Pues, cuidado con eso. Si el grafo es no con eso, si el grafo es no con eso y hay aristas, no hay Euler. ¿Por qué? Porque él busca, no, no vértices, aristas. ¿Por qué, muchachos? No es posible, miren, muchachos, no es posible recorrer todas las aristas en un camino. ¿Por qué no es posible? Porque no es con eso. ¿Sí? ¿Sí lo ven? No es con eso, no es posible. ¿Sí? La única excepción es el grafo que no tiene aristas. Es la única excepción. Si el grafo es no con eso y tiene aristas, nada que hacer. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuidado con eso entonces, ¿vale? Ahora, debo hacer una excepción. Muchachos, si el grafo, por ejemplo, esto es un grafo no con eso. ¿Me siguen allí? Esto es un grafo no con eso. Pero, ¿allí habrá camino Euleriano? Sí. ¿Por qué? Porque puedo recorrer esta arista. Y ahora, en este grafo habrá, en este hay camino, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay circuito Euleriano allí? No, porque no es posible iniciar y terminar en el mismo. ¿En este habrá camino Euleriano? Sí, porque usted recorre así. ¿Y habrá circuito Euleriano? Sí. Porque usted puede recorrer todas las aristas de un vértice al mismo, miren. A pesar de que este está vacío. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Ese es un grafo no con eso. Corrijo algo que dije. Tienen que revisar la situación específica. La única excepción es cuando no hay aristas. Cuando no hay aristas se considera Euleriano. Y ya paré de contar. Bueno, muchachos. Entonces borró eso. Bien. Sigue ese su cuatro complemento. Ahora síguenlos. Esto ahí nos toca analizarlos. Analizarlos. Al Miltoniano. Tenemos W5, ¿no? Sí. Muchachos. De una vez les aviso que este no es Hamiltoniano. No tiene ni camino ni circuito. Les voy a explicar por qué. Muchachos. Este es W5, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, estos están conectados con muchos. No sé con cuántos. No me interesa. Pero, ¿qué pasa con este del centro? Este es un... Entonces, como no se conecta con nadie, ¿es posible llegar a ese vértice? No. Por lo tanto, como el vértice del medio es no conexo, no hay camino ni circuito Hamiltoniano. Bueno, ¿por qué no puedo tener en un camino o circuito simple todos los vértices? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el del centro está sin nadie. ¿Me siguen allí? Entonces, todos los WN complemento... Esto es W5 complemento, ¿no? Yo voy a hacer la aclaración. Entonces, como el del centro no está conectado con nadie, porque es que en la versión complementaria el del centro está solo, que el centro conecta con todos. Entonces, pues no hay Hamiltoniano. Recuerden que Hamilton se quiere cubrir todos los vértices. Entonces, bien, muchachos. Seguimos con el siguiente. Tenemos K entre 2. ¿Qué podemos decir de este complementario? Usted aquí tiene 3 y aquí tiene 2. Tiene estos 3 que se conectan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un K3 y esto es un K2. ¿Habrá un circuito Hamiltoniano? ¿Camino Hamiltoniano hay? ¿Por qué? No es con exo. Entonces, no hay circuito ni camino Hamiltoniano porque el grafo no es con exo y por lo tanto no es posible tener un camino o circuito simple que pase por todos los vértices una sola vez. No es posible, porque usted no puede ir de un lado al otro. Sí, obligatoriamente. Sí, obligatoriamente. No es posible, o sea, no hay forma. Bien, muchachos. El otro sería C7 complemento, ¿de acuerdo? Este ya es un poco más elaborado porque serían 7. Este sí va a ser espacioso porque este sí va a salir maluco. Entonces, muchachos, ¿cómo sería C7? Este conecta con este. Este conecta con este. Este conecta con este y este conecta ¿con quién? Con el de acá, ¿estamos de acuerdo? Luego, este va a conectar con este, este va a conectar con este, este va a conectar con este y este va a conectar con este de acá. Bien, este va a conectar con este y con este. este conecta con este y conecta con este de aquí y finalmente este va a conectar con este si es horrible si es horrible ¿cuál está cuál? el tercero arriba si con este de acá con ese faltaba y este ¿cuál me falta conectar? ¿este falta con quién? ¿este está ya con todos? este este lo tengo que conectar con el de arriba listo, aquí hay camino y circuito Hamiltoniano ¿por qué? miren, voy a pintar azul voy a pintar azul obsérvese voy a ir de aquí voy a pintarlos 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿estamos de acuerdo? bien o voy a ponerlo voy a ponerlo al revés 5 para que quede bien ordenadito 5 6 y 7 miremos los caminos vamos a hacer de 1 a 1 que haya circuito recuerden que si hay circuito Hamiltoniano hay camino no al revés entonces voy a armar un circuito 1 a 3 ¿de 3 a dónde pasamos? de 3 no podemos pasar a 2 a 6 a 6 pues cualquiera ¿de 6 podemos pasar? a 2 ¿de 2 a dónde pasamos? a 7 ¿de 7 a? no a 5 no a 5 y luego a 1 ¿lo ven? de 1 a 3 lo único es que no sean contiguos y al 4 ay vamos a ver de 2 puedo pasar al 4 ¿no? no puedo de 4 a 6 b de 4 a a 7 veo que parece que no hay 4 a 7 lo único muchachos es que no sean contiguos de 1 a 4 de 1 a 4 luego de 4 a 6 de 6 a a 2 de 2 a 5 de 5 a 3 de 3 a 7 no se puede falta como que 1 vamos a ver parece que no se puede aquí ya tenemos un muchachos aquí ya tenemos un esperen yo subo todo esto que necesito espacio no muchachos lo único que ustedes deben de saber es que no pueden ser contiguos o sea no pueden de ir de 1 a 2 ni de 2 a 3 o de 2 a 3 o no pueden ir de el último que es 7 a 1 o de 7 a 6 es lo único que necesitan saber entonces vamos a ver el circuito 1 4 6 2 aquí cual 7 hay 5 7 3 y 1 esto si es un circuito vale lo único que tienen que saber en el complemento del ciclo es que no pueden ir al vecino si es lo único o sea miren lo tan pues si de lujo es horrible pero pues lo único que tienen que saber es eso que en el ciclo normal están pegados de 1 a 2 2 a 3 3 a 4 y así hasta 7 a 1 y lo que tienen que hacer en el complementario es que ya saben que esos enlaces no están entonces de 1 a 4 de 4 a 6 de 2 a 5 de 7 a 3 y 1 y ahí tienen un circuito por lo tanto hay circuito y y hay circuito y que camino entonces aquí voy a hacer si bueno voy a poner aquí si camino y circuito bueno muchachos nos falta lo último que sería el tema de la inversa de quien kn si por eso bueno pues si le funcionó así no lo entendí muy bien pero ya funcionó ah estás hablando de la última ah si 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 tranquilo ah no si si a eso justo iba pero me están pidiendo que van a tomar apuntes de aquí bueno igual esto yo lo subo tranquilos entonces muchachos viene lo de matriz de adyacencia general también puedo pedir la matriz de incidencia general pero aquí solo pedí adyacencia knm esta es muy fácil muchachos porque kn normal mire usted aquí tiene kn más m correcto usted aquí tiene n y aquí tiene m aquí tiene m y aquí tiene m este es el normalito como está la diagonal es de ceros correcto como aquí es kn y m aquí muchachos donde están los m van a encontrar esto lleno de unos ¿por qué? porque van a encontrar esta zona llena de unos porque los n conectan con los m y aquí van a encontrar la llena de unos estas dos zonas representan que los m conectan con ¿quién? con los n esta es la matriz de adyacencia general de knm ¿cómo sería la del complementario? al revés exactamente aquí tienen n y aquí tienen m aquí tienen n y aquí tienen m y lo mismo va a pasar abajo usted aquí tiene n y aquí tiene m ¿qué pasa en la otra situación? la diagonal es de no cero la diagonal representa bucles entonces ¿qué tiene? muchachos esta zona de aquí ¿por qué sería llena de ceros? porque lo he puesto arriba los n no se van a conectar ahora con los m y acá ¿por qué estaría llena de unos? ¿por qué esta zona ahora sí estaría llena de unos? porque los n conectan con los n o sea sí sé que lo he puesto pero pónganle más sentido o sea hay que hacerle un poquitico más de análisis a eso y acá muchachos pues sería lleno de unos acá ¿qué pasaría? lleno de ceros y aquí sería lleno de lleno de unos aquí es cero cero ¿por qué? recuerden que en el grafo en el grafo bipartito completo todos los del conjunto n conecta con todos los del conjunto m y es lo que representa esto aquí ¿si me siguen aquí? y acá va a representar las conexiones pero desde el otro punto de vista de m hacia n ¿es entendible esta representación? sí sí pero pues no habría un patrón que observar o si usted los puede tener de orden que quiera pero pues cuando usted va a explicar de forma general pues busque algún patrón porque si no claro usted los puede ordenar del punto que quiera pero pues es mejor así para poder explicar cómo se va bueno y preguntas sobre ese listo y tenemos finalmente W sub 6 W sub n perdón W sub n tiene n muchachos tiene n más 1 tiene aquí n y aquí tiene 1 ese 1 ¿dónde es? ¿del que va en el? en el centro entonces lo voy a organizar así n y 1 ¿qué va a pasar? la diagonal es llena de ceros y va a pasar exactamente lo mismo que en la que en el que en la que en el ciclo va a aparecer un 1 aquí un 1 acá pero no un 1 acá y aquí va a estar lleno de qué? de unos que son las conexiones lo que estoy representando es Z sub n pero ¿qué pasa con ese que está en el centro? está conectado con todo esto estaría lleno de de unos esto aquí estaría lleno de unos porque se conecta con todos los demás esto de aquí y esto de acá representa el vértice del del centro y si ustedes notan lo que está aquí en la mitad muchachos va a representar un Z sub n recuerden que WN es un Z sub n con 1 en el centro ¿sí? entonces miren que y miren que tiene coherencia porque ¿cuál es la suma de las filas y cuál es la suma de las columnas? siempre que les da da el grado y miren que da 3 excepto en el último ¿no? da 3 que en el último da n si lo ven allí miren obviamente todo esto está lleno de ceros todo esto está lleno de ceros y aquí ¿qué pasa? miren 1 2 3 siempre va a sumar 3 y el último suma n ustedes lo ven ahí ahora bien muchachos W sub n complemento ¿cómo lo saca? ahora sí al revés ¿sí? pero es que me sale el código ok sí pero pues aquí sería n y aquí sería 1 ¿no? aquí sería n aquí sería n y aquí sería 1 ¿qué va a pasar con este el último? va a estar lleno de ¿por qué? porque no se conecta con nadie ¿sí? el del centro ya no se conecta con nadie ¿sí? ahora ¿qué va a pasar con la diagonal muchachos? eso siempre va a ser ceros y los que va a acompañar aquí alrededor son ceros los de la esquina muchachos también van a ser este de la esquinita aquí también son ceros ¿no? tenga cuidado con eso y aquí hay unos el al revés ahí sí ¿sí? ¿vale? pero puede echarle un poquitico más de ganas ¿sí? bueno muchachos entonces esto es todo por hoy les voy a dar entonces a mostrar simplemente el enlace de YouTube para que ustedes lo vean y terminamos por hoy allí muchachos